Realmente feliz, porque nunca había habido esta feria en nuestra comunidad. Por ejemplo, aquí en esta comuna, hasta ahora se ve esta feria. Estoy agradecida porque me atendieron bien aquí en la jornada que hubo aquí. Me le pusieron la vacuna a los niños. Gracias a la alcaldía y gracias a ustedes. Muy importante la campaña que se está haciendo aquí, porque vine a averiguar para ver si estaba vinculado en el SIDBEN. Y me sucede que me dieron buena información, que sí estaba vinculado en el SIDBEN. Hoy vine a averiguar los asuntos de adultos mayores, y para ver el puntaje del SIDBEN. Muy bonitos los programas, porque en realidad no van a salir a la calle, simplemente en el mismo barrio viene uno y viene a hacer los programas. Acá en el SIDBEN todo está bien. Beneficio para los barrios. Aquí se encuentra de todo. Yo estuve ahorita en el SIDBEN, bueno, nos notaron ahí. Y todos los servicios que se están prestando aquí, es un bien para la comunidad. Esto no se ve sino en Bucaramanga, porque yo he estado en muchas ciudades viajando como líder. Y nunca he visto en ninguna ciudad de Colombia que se haga esto. Solamente aquí en Bucaramanga lo hizo el real, el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Muchísimas gracias, alcalde Juan Carlos Cárdenas. Y estamos de la mano con usted. El pueblo lo eligió y el pueblo está con usted. ¡Gracias!